Para mí, legalidad son todas esas acciones que están inscritas dentro del marco de lo legal, dentro de la legislación, dentro de la constitución, y que a pesar de que están inscritas en ello, no significa que sean justas. Es el marco de ideas dentro del cual encerramos aquellas acciones o hechos que vayan de acuerdo a la ley o a los preceptos, incluso morales, que a veces se tengan en la sociedad. Para mí eso es la legalidad. Es estar apegada a una norma, sea cual fuere la norma, una norma establecida por una sociedad. El hecho de estar apegada a ella es estar en la legalidad. Porque nosotros somos la U.